Vamos a abrir un espacio, nada más, dos minutos, así, ¿lo quedamos? ¿Listo? Jóvenes, por favor, ¿estamos? Aquí estamos todos. Nada más danos chance, chica. Sí, por favor. Aquí estamos bien, nada más que... La vamos a tener que sacar de aquí, la voy a sacar de aquí. Un metro, un metro. Sí, un metro. Ahí está, está bien, está bien. Estamos bien, no estamos bien. Un poquito más. Y de un lado príncipe. Ahí está, ahí está. Hola, ¿qué? Un gran trabajo que han hecho durante años. Sí, estamos muy contentos de estar aquí. Mira, toda esta gente que ha venido hoy, toda la gente que hemos participado, es porque ellos son unas grandes personas, son generosas y eso se merecen. Por eso estamos acá. ¿Cómo te sientes de estar en México con este proyecto tan importante? Muy feliz, además vengo a apoyar. Esto ya no es trabajo para mí, que por lo general vengo acá a trabajar. Y la verdad es que esto no es trabajo para mí, vengo a apoyar a unos amigos, simplemente como una milla de más. Oye, ya le preguntábamos a Demián Nicholson, el venir de Estados Unidos, dice que a veces, por más que te acostumbres, siempre es algo distinto, no estar fuera del país. Siempre, y siempre que se va uno de México, deja aquí su corazón y es desgarrador. Cada vez que me despido de mis padres, que me despido de México, es desgarrador. Nunca sabes cuándo vas a regresar. Pero también saber que sí puedes venir, ya para mí, ya se son alivianos, ya es así, aplauso. Aparte me imagino que es más especial llegar y encontrarte con tu familia, saber que siempre te van a estar ahí esperando. Claro, bueno, ojalá que me duren muchísimo. No, no estaba desconcertado para nada. Lo que pasa es que no ve bien. Es nada más eso. No, no, no chinguen. ¿Es que hayas ido porque traías lentes? ¿Es que hayas ido porque traías lentes? Mi papá tiene 88 años y en el momento no me reconoció, pero todo está bien, señores. ¿Pero qué opinas de que ese tipo de videos se viralicen tan rápido en las redes? Está bien, lo subió mi hermana, si no era ninguna cosa privada, ni mucho menos. Lo que hicieron, el madre fueron todos ustedes, ¿no? Pero tu papi siempre recibiéndote súper bien. Es súper trabajador, le estás yendo súper bien la novela. Digo en Televisa, con una energía. ¿Qué más? ¿Qué proyecto viene justamente ya a final de año o hasta que... Ya en enero 22 se estrena la nueva serie que estoy haciendo aquí a principios de año, The Beautiful Lie, que ahora se va a llamar Volver a Caer, así es que espérenla. Y gracias por... ¿Trabajar de nuevo en México? ¿Qué te gustaría? Claro, pues allá. Como no me llaman, entonces no tontas. Gracias.